Estamos con Hugo López. Hola Hugo. El domingo fue un partido muy especial porque además viviste tu primer partido con el equipo donde tu camiseta llevaba tu nombre, tus primeros puntos. Cuéntanos cómo lo viviste tú. Pues la verdad que en el momento tampoco lo aprecié tanto porque al final estaba muy concentrado, estaba bastante metido en el partido, pero luego cuando salí me di cuenta un poco del calibre de estar ya aquí, de estar teniendo minutos y de poder hacer mi juego y de tener presencia en la pista. Fue un momento muy especial la verdad. Después de tantos años entrenando en el Magariños, jugar ahora con el primer equipo, ¿cómo se siente además saliendo en el quinteto inicial? Sí, sí, sí. A mí me pilló de sorpresa lo del quinteto inicial. Me lo dijeron dos minutos antes de la presentación y se me quitaron un poco los nervios de golpe porque fue como vale, ya voy a tocar la pista de primeras y nada, al final siempre lo digo, es una locura poder estar aquí. Llevo muchísimos años deseando esto y trabajando por ello y al final me ha llegado así que muy contento. Además fuiste un jugador muy importante, una victoria muy importante para el equipo después de este pequeño bache. ¿Cómo estáis ahora? Yo lo he dicho ya varias veces, pero yo no he notado malos ánimos en el equipo ni he notado un bajón de actitud en los entrenos durante este bache y creo que al final la victoria, aunque no se haya notado demasiado a nivel de actitud, sí que creo que siempre viene bien. Porque ahora viene un partido importante, viene el partido de Andorra y necesitamos un poco esa confianza y ese subidón de energía para poder afrontarlo. De eso precisamente te iba a hablar ahora del rival de Moravang, Andorra. No habéis tenido tiempo de celebrar casi la victoria contra Alicante. ¿Cómo va la semana de entrenamientos? Bien, bien. De momento los dos que llevamos creo que han sido dos buenos entrenos. Hemos competido bien entre nosotros al final, pero hemos competido, un buen nivel de energía y haciendo las cosas que nos piden. Haciendo lo que creemos que es lo mejor para parar Andorra y bien, contento con la semana, la verdad. ¿Cuál crees que va a ser la clave del partido? Yo creo que probablemente controlar a los tiradores y tener mucha energía y mucha actividad en el rebote. Una vez que controlemos el rebote y que podamos parar a Johnny y a compañía, estoy seguro de que podremos frenarles. Y ahora que has vuelto al equipo, a ti personalmente, ¿qué te pide Javi Rodríguez? Pues lo que se me ha pedido siempre, la verdad. Energía lo primero, concentración, que suele ser algo que a veces se me escapa. Mucho rebote, ir muchísimo al rebote y mucha energía en defensa. Muchísima energía en defensa, poder estar bien en las ayudas, poder defender en caso de un switch o cosas por el estilo y pues poco más, la verdad. Nos hemos entrado también que en tu época de entrenamiento sufriste una persona que te hizo mil mates, Felipe Dos Anjos. ¿Tienes algún mensaje para él? No quiero tampoco perder mucho la fuerza por la boca, pero bueno, sí que le tengo muchas ganas, además de que es un buen amigo. Al final es uno de los mejores pibos de la liga y eso siempre mola, enfrentarse contra alguien tan bueno y sobre todo ver si del año pasado a este año he mejorado lo suficiente como para poder pararle, porque el año pasado estaba claro que no podía. Y nada, con ganas de darle guerra, la verdad. Y por último, ¿tienes un mensaje para la afición que salió muy contenta del Wisin y muy ilusionada con tu partido? Pues que lo primero que vamos a hacer todo lo posible por seguir ganando, que el objetivo sigue siendo el mismo por mucho que haya baches y lo segundo que se acostumbren. Genial, pues muchas gracias Hugo y esperemos que haya una victoria en Andorra. Gracias.